Y es el momento de hablar de una película que esperamos mucho tiempo porque se retrasó y se retrasó a causa de los problemas internos y económicos que había en Dreamworks pero es el momento de hablar de cómo entrenar a tu dragón 3 Hola gente de En la Butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y es el momento de hablar de esta cinta dirigida por Dean de Blois que él en esta, como en la segunda entrega de la trilogía, comandó en solitario mientras que en la primera película estuvo al lado de Chris Sanders en la dirección Esta es la adaptación de los 12 libros de Kersida Cowell que en esta ocasión nos presenta y nos entrega un cierre a una trilogía muy muy importante que se ha dedicado a hablar sobre la pérdida En la primera entrega teníamos a un hipo que en uno de los momentos más oscuros de la película pierde la pierna y esto lo empareja un poco con Chimuelo y hace que su relación se fortalezca porque son dos seres de cierta forma incompletos que se complementan a sí mismos En la segunda película vimos este momento todavía más oscuro en el que Chimuelo hipnotizado mata al papá de Hipo pero saben cómo solucionar este conflicto y ahora vemos a un Hipo que está a cargo de la comunidad vikinga, es el nuevo líder y por lo mismo tiene algunos conflictos porque no sabe hasta qué punto es capaz de liderar a un mundo, una población como lo hizo su padre durante tanto tiempo y aquí vamos a ver en esta película que su padre en su momento también tuvo algunas tribulaciones, algunas dudas para ejercer este cargo sin embargo lo que Hipo tiene que entender es que él es suficiente y que él es digno para hacerlo y que también está capacitado para ello, tiene que aprender a confiar en sí mismo a la par que vemos a un Chimuelo que se enamora, encuentra una furia nocturna femenina y entonces ahí hay unas secuencias bien bonitas sobre este cortejo que se da entre uno y otro furia nocturna y entonces es una historia que va a llevar la pérdida hacia nuevos niveles de los cuales no quiero hablar mucho para no espoilearles la película pero es justamente, es muy padre esta forma en la que se ha ido manejando conforme el personaje va evolucionando la pérdida y la superación de esa pérdida lo han hecho como muy humano y creo que por eso esta trilogía funciona tan bien además de que la animación está a un nuevo nivel la forma en la que se mueve el cabello de los personajes, la textura hay un momento ya muy al final de la película en que incluso los rayos del sol por ejemplo le pegan a Hippo en la cara y se ven casi casi los vellitos que tienen el rostro yo nunca había visto una animación tan detallada en ese sentido o sea alguien que se le vieran casi casi los vellitos y además a pesar de que es una onda como de vikingos han sabido cómo aprovechar los colores que aportan los dragones y en esta entrega hay una secuencia bien bonita que recuerda un poco bueno no que recuerde pero es como de este estilo visual más o menos si vieron la vida de Pi, bueno de Life of Pi no recuerdo exactamente cómo le pusieron aquí en español pero es esta película de Ang Lee que tiene esta secuencia en el mar en donde hay como colores fluorescentes porque salen las ballenas y eso aquí también va a haber una secuencia en ese sentido y creo que eso es algo bien padre de los animadores que han sabido cómo crear estos mundos y cómo hacer que una historia de vikingos que podría parecer como muy gris le han sabido dar colorido además de que les digo que la animación ha evolucionado bastante pero lo más valioso de esta película creo que es la historia y en sí las tres historias han sido muy buenas, muy sólidas y en esta nueva entrega vemos a los personajes que tienen que evolucionar tiene obviamente sus momentos de congoja, un poco tristes pero también hay como muchas sorpresas entonces creo que es una película que vale mucho la pena porque también habla sobre el amor el amor que se tiene que dar en libertad y uno sabe cuando quiere a una persona cuando ese amor sea filial, sea de pareja sea en el tenor en el que lo quieran colocar se tiene que dar porque las dos personas quieren estar juntas o los dos seres quieren estar juntos entonces creo que también ese es otro de los mensajes muy poderosos que tiene esta película y que vale la pena reflexionar sobre él sobre... hay momentos en los que se juega un poco como si Hipo y Chimuelo fueran padre e hijo entonces también es el desprendimiento ¿no? o sea, qué tanto estamos dispuestos a desprendernos de la persona que queremos o del ser que queremos o sea, ¿no? para que se dé esta relación en libertad y también se juega un poquito con esta onda medio de bromance en la que Hipo a lo mejor le da como consejos amorosos en una de las secuencias creo que más divertidas de la película entonces pues no se la pierdan la verdad se las recomiendo mucho ¿no? esto fue todo por mi parte ojalá ustedes me digan abajo qué les pareció la película con cuál de las tres de la trilogía se quedarían yo la verdad creo que la segunda sigue siendo mi preferida pero este es un muy buen cierre que tiene todo tipo de momentos la verdad es que el ritmo está muy bien hecho y Chimuelo es adorable ¿no? entonces pues cuéntenme no se olviden de comentar aquí abajo no se olviden de suscribirse al canal de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y de seguirnos en todas nuestras redes sociales donde nos encuentran como en la butaca les recuerdo que mi nombre es Mav Salinas Bye Bye y y y y y y y